El rescate a Banquia costó 20.000 millones de euros y según los sindicatos, rescatar a las personas que actualmente malviven sin ningún tipo de ingreso costaría casi la mitad, unos 11 millones. Comisiones Obreras y UGT se suman a la recogida de firmas para elevar ante el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular. El objetivo es que los 2 millones de personas que se encuentran en este limbo puedan acceder a una prestación económica de 426 euros al mes. Este país tiene que aprender a marcar las prioridades y si no ponemos a las personas como factor principal dentro de la cobertura social de los gobiernos, pues saliremos pobres como sociedad. Y esta legislativa popular lo que ahonda es precisamente en esa línea, que es la línea de poner a las personas por delante, protegerlas y darles un recurso a esos millones de trabajadores que aun queriendo trabajar no pueden hacerlo. 24.000 albaceteños sobreviven hoy sin ningún tipo de prestación económica y en la capital se roza una tasa de desempleo del 23%. Ayer en el Pleno, Javier Cuenca anunciaba un plan de empleo consensuado con agentes sociales. Nos hemos prestado a colaborar en este tipo de medidas, lo hicimos con el anterior equipo de gobierno y lo haremos con cualquier equipo de gobierno que quiera trabajar en torno a una mesa para propiciar las medidas oportunas para reducir las altísimas tasas de desempleo y dar una oportunidad precisamente de empleo a esos miles de albaceteños que no tienen ahora mismo, que se encuentran en una situación muy difícil. Comisiones Horreras y UGT esperan alcanzar las 20.000 firmas en Albacete. Se necesitan medio millón para que esta iniciativa legislativa popular por los ingresos mínimos de los ciudadanos sea escuchada en el Parlamento.